hola hola cocinillas bienvenidos una semana más como siempre a esta vuestra cocina yo soy Nerea y esta semana os traigo una receta para sorprender por su originalidad por los contrastes en los sabores buenísima bueno es que no sé ni cómo describirla una calabaza rellena de arroz al horno así como esta no me digáis que no invita a comer madre mía qué rico ese contraste del dulce y el salado oh qué rico bueno y tierna tierna bueno bueno buenísima buenísima pero antes de meternos en faena quiero contaros una cosita la semana pasada estuve en un programa de televisión os voy a dejar unas imágenes con la r canal de recetas muy bueno que te gusta mucho recetas sencillas correcto es un canal estupendo donde siempre encuentras unas recetas maravillosas y como su nombre indica muy sencillas os gustará seguro con la ve un plato de pescado que lleva este canal bacanal pimpi correcto es uno de nuestros platos típicos de la gastronomía del norte y lo he preparado estupendamente además con un truco muy bueno para hacer el pimpi con la fe uno de los platos más divertidos que tiene el canal y es una hamburguesa parecido cangreburger correcto es la típica la hamburguesa de bob esponja muy buena y de la elaborado de una forma muy divertida con la caja plato estrella de este canal que va correcto es un kebab estupendo que seguro que os gusta a todos ha tenido un éxito fantástico todos los que lo han probado han disfrutado muchísimo con él bueno como ya habéis oído es un canal de cocinas estupendo por aquí os voy a dejar el enlace y en la cajita de información también para que echéis un ojo y curioso y todas las recetas que tiene os va a encantar y ya sabéis si queréis pertenecer a esta familia que adora la cocina y la diversión no tenéis más que apretar este botoncito rojo que tenéis ahí abajo con ello subiremos en suscriptores y creceremos mucho y eso nos ayuda mucho también me ayuda mucho que dejéis un buen like o un comentario pues comentándome qué os parece la receta qué cosas queréis que haga lo que os parecen las tonterías que se me ocurren en los vídeos todas esas cosas y venga que nos vamos a preparar esa fabulosa receta en la cocina queridos nero wars lo primero que vamos a necesitar es una buena calabaza de cenicienta ahora tenemos que limpiarla muy bien muy bien muy bien con un buen cepillo y lo siguiente que haremos será cortarla por arriba como si fuera un sombrerito lo que le quisiéramos nos tiene que quedar algo así una parte más grande para el relleno y una parte más pequeñita para la tapadera a ver si os queda así a vosotros aquí quiero aprovechar y hacer un inciso por si no encontráis una calabaza de las de cenicienta que yo sé que es difícil de encontrar ahora en estas fechas a veces porque se llevan mucho las de agua las de cacahuete bueno pues os voy a dejar en la cajita de información una frutería online con un trato personalizado como si fuera una frutería tradicional súper majos que os va a encantar se llama la huerta de amparo así que ya sabéis dónde podéis encontrarla y ya os digo reparten a toda españa lo primero que vamos a sofreír son las patatas con los ajos y nada es solo sofreír dorar un poquito mirad aquí tengo ya las patatitas rehogaditas veis un poquitín doradas y los ajitos y lo siguiente que estamos dorando son las costillas a fuego fuerte es solo dorar vale por todas partes y ya está y lo siguiente las longanizas y las morcillitas que se me sale entera ahí las morcillitas son vuelta y vuelta como quien dice porque si no se sale entera ahora el aceite que sobra de freír no se tira que lo necesitamos ahora voy a preparar para irse al siguiente paso primero la calabaza la he abierto la he tapado tanto la tapa como la calabaza y la he metido al horno una hora a 200 grados esto es solo para ayudar a vaciar la calabaza tener en cuenta por favor de no vaciar hasta abajo porque si no se romperá y apurar un poco los laterales de la calabaza todo este proceso hasta aquí le podéis hacer perfectamente el día anterior si queréis y así al día siguiente solo quedaría meter las cosas en la calabaza y al horno por lo tanto os quedaría muchísimo tiempo libre para dedicarlo a lo que queráis vamos con el siguiente paso que es ahora vamos con el momento cumbre del plato vamos a echar el arroz vamos a echar del aceite de sofreír vamos a echar unas 3-4 cucharadas lo mismo de tomate picadito o rallado como queráis todo esto lo que le va a aportar es una jugosidad buenísima ahora los garbanzos bien repartiditos ahora ya vamos a poner las costillas las longanizas las longanizas los ajitos yo en mi caso solo dos pero podéis poner los que queráis en casa como a mi me gusta mucho el ajo pero bueno así tampoco la morcillita esto estoy poniendo más o menos uno por persona igual un poco más esto es para entre 3 y 4 personas lo que estoy preparando o 5 o 6 personas también perfectamente vale ahora vamos a poner las patatitas vamos a poner primero el caldo para poderlo mover bien darme un minuto que tengo que medir el caldo lo que os decía ahora vamos a añadir el caldo el caldo es muy importante que esté muy caliente porque luego si no la calabaza le cuesta coger entonces ahora le cuesta coger mucho la temperatura y ahora con cuidado de no romper la calabaza vamos a mover un poco todo para que se mezclen bien los sabores el caldo el caldo debe estar sabrosito de sal porque aquí ya luego ya no vamos a añadir sal la panagaza no le hemos echado sal no le hemos echado sal a nada aún así podemos echar ahora luego si queréis un poquito porque ya os digo que no tiene nada 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 de sal y el tomate que es lo último que vamos a poner a esto de arriba si le voy a echar sal porque como veis no lo cubre el caldo y nos vamos a ir el horno tiene que estar precalentado a 200 grados queridos NEROWERS aquí tenéis el super resultado una calabaza rellena de arroz al horno estupenda para dar de comer a la familia veréis que cosa más rica antes se me ha olvidado de comentaros de que hay gente que le pone también trocitos de calabaza pero esto como ahora veréis que en el emplatado se corta y se come todo porque mirad la corteza de la calabaza está blandita blandita o sea que todo lo que es todo el interior de la calabaza conjunto con el arroz se come entonces yo creo que ya era bastante calabaza pero bueno es una opción lo podéis poner también he de deciros que a la hora o así lo cubrí con papel albal para que no se quemara también es que mi horno es de antiguillo no tiene desventilación bueno esas cosas ya cada uno conoce su horno pero si veis que se empieza a dorar demasiado pues se tapa y ya está pero ya veréis que plato tan exquisito esta calabaza rellena de arroz al horno buenísima os encantará y y y y os ha gustado mucho y la disfrutéis porque está de escándalo vais a sorprender y os va a encantar y como siempre os digo si queréis más recetas me tenéis la semana que viene por aquí así que suscribiros venga chao y y